La escudería Williams de F1 anunció este lunes la incorporación de Carlos Sainz para ser el nuevo compañero de equipo de Alex Albony en reemplazo de Logan Sargent. Según informó el equipo, estará en 2025, 2026 y más allá, sin especificar el final de su contrato. El piloto español supo antes de iniciar la temporada 2024 que debía cambiar de equipo ante la llegada de Lewis Hamilton a Marenelo a partir del año que viene. Sainz, ganador en marzo pasado del Gran Premio de Australia, decidió esperar varios meses antes de tomar una decisión sobre su futuro, a la expectativa de tener una oportunidad en Mercedes o en Red Bull. Durante ese tiempo recibió el interés de Sober, que será Audi en 2026, y de Alpine, pero finalmente se decantó por Williams. Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por diversas razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, confío plenamente en que Williams es el lugar adecuado para continuar mi carrera en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia pilotaron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte, dijo. El objetivo final de devolver a Williams al lugar que le corresponde, al frente de la parrilla, es un reto que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes necesarios para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí mismo para llevar a Williams hacia adelante junto a todos y cada uno de los miembros del equipo. Quiero agradecer a James Bowles y a todo el consejo de Williams su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han desempeñado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo de éxito reside en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de herencia y de carreras en estado puro, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y estoy deseando formar parte de él a partir del año que viene, agregó. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.